Sin duda, se ha ejercido presión sobre ciertos países como Nicaragua y Venezuela. Y a mi entender, esto es una amenaza a la paz de la región. E insisto que no se debe tratar de interrumpir el gobierno que está ahora mismo en Nicaragua. Lo que se necesita es un diálogo que se promueva y continúe. Por ningún medio, ni mucho menos por la fuerza, se debe intentar cambiar el gobierno de Venezuela. No estoy de acuerdo con que el curso de acción sea intentar desmantelar el gobierno de Maduro por la fuerza. Organizaciones como la CELAC pueden ayudar en este sentido. Pero el hecho es que existen muchas organizaciones en competencia.